Como medida desesperada para completar las firmas de 14 ayuntamientos que se necesitan para emitir otro decreto relativo a reformas constitucionales en materia electoral, el gobernador del estado, con ayuda del presidente del Congreso local, Manuel Narváez Robles, ya comenzaron a visitar los municipios para conseguir de manera ilícita dichas firmas. Así lo declaró el presidente estatal del PRD, Rodrigo González Barrios. Ah no, ya andan, ya andan, desde este fin de semana ya tuvimos comunicación y ya andan tratando en Santa María del Oro, en el Nayar y en otros municipios de ver si pueden rehacer el procedimiento para tener los votos suficientes para que esta reforma constitucional que no pasó, que ya fue invalidada, pudiera otra vez concretarse. No, claro que sí, ya andan, entonces una cosa dice el gobernador aparentemente y otra cosa dice el presidente del Congreso del Estado, pues vamos a ver qué pasa en estos días. González Barrios señaló que las autoridades estatales, en coordinación con los diputados priistas, buscarán de manera insistente que se apruebe la ley en materia electoral que ellos proponen, pero recalcó que los partidos de oposición no lo permitirán. Es decir, fueron todavía aún de antes a tratar de parar el golpe político que se venía. Nosotros lamentamos que por un lado el gobernador del Estado diga que está abierto al diálogo y hay una serie de iniciativas que plantea, pero por otro lado el propio presidente del Congreso dicen que otra vez van a tratar de tener las firmas o los votos suficientes en los ayuntamientos. Yo creo que se va a tropezar con la misma piedra el presidente del Congreso del Estado. No entienden. Ya la Corte les dio un golpe político y legal y quieren ir a recibir otro. Pero además te quiero comentar, si es que alcanzaran inclusive a completar los 14 municipios, que yo veo difícil, muy difícil, lo que es cierto es que si incluso lo pudieran hacer vamos a ir a una segunda acción de inconstitucionalidad. Para finalizar, González Barrios señaló que con estas acciones los PRIistas demuestran que los intereses personales están por encima de lo que el pueblo de Nayarit realmente necesita. No, yo digo que quedan en ridículo precisamente la mayoría PRIista y la gente del Partido Verde y el PANAL y el diputado de Convergencia que votaron a favor porque hicieron un cochinero en todo este tipo de cosas y obviamente queda en evidencia también el gobierno del Estado porque sabía el gobierno del Estado, no solamente sabía, operaron a favor de estas reformas constitucionales, entonces quedan en vergüenza efectivamente los PRIistas, tanto del Poder Ejecutivo como los PRIistas también del Poder Legislativo. Con imágenes de Eduardo Infante, Candi Cervantes, Enevisión.